El barómetro del Colegio de Economistas cumple 10 años. Su última entrega se elaboró en mitad de la incertidumbre por las elecciones generales y del referéndum del Brexit. Eso ha tenido su impacto en los datos. Casi el 88% de los economistas ve con buenos ojos la situación económica actual. El 12% restante cree que ha empeorado. Los expertos dan casi un aprobado a la región. En los próximos seis meses, los economistas piensan que la economía nacional va a estar igual. Las diferencias son mínimas en mínimas, creo que 0,02. Y la situación de la economía regional va a mejorar. El consumo de los hogares ha permanecido estable durante el primer semestre del año para el 67% de los encuestados y ha aumentado para el 20%. Según este estudio, la percepción de la economía de las familias es peor que la de las empresas. Es mejor la situación de las empresas que de las familias, con una diferencia en torno a tres décimas. Y como suele ser habitual, esa diferencia se sigue manteniendo. Y en cuanto a la demanda de consumo o la compra de vivienda, pues también parece que la demanda de consumo se verá más afectada. Una de las fortalezas de la economía murciana que más ha crecido ha sido la inversión en Imas de Masí y la industria agroalimentaria. Mucha fuerza, en cambio, ha perdido de enero a junio el crecimiento y el empleo, según concluye el barómetro. La creación de empleo nos sitúa en una posición, partiendo de una posición mejor. A principio de la crisis la tasa de desempleo en la región de Murcia incluso estaba por debajo de la economía nacional. Y a día de hoy, aunque un poco, pero estamos aún por encima. Los sectores con mejores expectativas son el turismo y la hostelería, junto con las tecnologías y la industria agroalimentaria. En el otro lado de la tabla están la construcción y el urbanismo.